100 policías contra una señora 2 no 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 que se cumpla lo que el pueblo pide son demandas que exigimos renuncia de la señora Dina Baluarte renuncia de la fiscal de la nación Cuellos Blancos restitución de la constitución política del 79 cierre del congreso libertad del señor José Pedro Castillo Terrones si no dan libertad en 24 horas los pueblos amazónicos del Perú y todos arderán para exigir su justo derecho democrático amparados en la constitución política del estado en el artículo 46 donde nos declaramos en insurgencia ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el pueblo amazónico! ¡Viva! ¡Viva los pueblos de Condorcancio! ¡Viva! ¡Viva el pueblo amazónico! ¡Viva los pueblos de Condorcancio! 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 en el país. Causado por la represión violenta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas contra nuestros hermanos y hermanas que vienen ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Porque el actual Congreso lo que busca es aprovechar esta crisis para poner en agenda y aprobar leyes lesivas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas de la Amazonía en particular. El cierre del Congreso es una de las principales demandas de los pueblos indígenas ya que consideran que este poder del Estado no lo representa. Exigimos la inmediata renuncia de la Presidenta porque está manchado de sangre y también la misma exigimos la disolución inmediata del Congreso de la República porque no nos representa y tiene desaprobación del 95% de la población. Mencionan en sus entrevistas diciendo que ellos representan al pueblo, el pueblo está acá, el pueblo está en las calles, el pueblo está siendo asesinado. Los líderes indígenas también mostraron su indignación hacia ciertos sectores que los denominaron terroristas solo por hacer valer su derecho de protesta. Y repudiamos tajantemente con estos términos que afectan derechos hacia los pueblos originarios de sindicarnos terroristas. El año 80 al año 90 combatimos al terrorismo. Ahí no hemos visto al ejército, no hemos visto a la Policía Nacional del Perú que hoy en día ante esta crisis por una justa razón de esta movilización para hacer llegar nuestra voz que somos olvidados que muchas veces somos estropeados. Los grandes terroristas son del Congreso. Los grandes terroristas son las prensas mermeleras. El grande terrorista, podemos decir, también el que encabeza tiene a voluarte porque está causando muerte.